¡Hola, hola amigos de todo el Perú! Hoy unidos la costa, la sierra y la selva Para ponerte la bienvenida A la siempre alegre y coqueta ¡Rosy! 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 ¡Chambi! ¡Chicas un grito! ¡Hola, hola! Buenas noches, Rosy Aquí está tu público La gente que te clama La gente que te quiere Yo quiero ver dónde están las chicas solteritas A ver, todos los de arriba saltando ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la sutura! Me encuentro en las cantinas Matándome unas penas ¿Dónde están los borrachitos? Yo me enamorando de él Es un vulgarito ¡Cantemos dos! Yo me enamorando de él Él es un borrachito ¡Conécelo! Yo me enamorando de él Él no va a lo tanto ¿Qué pasó, Rosy? Ya no me vuelvo a enamorar ¡Ajá! Nunca más ¡Esa es su vergüenza! ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? ¡Ahí está la gente bonita de Juli! ¡Puno! ¡Hilae! ¡Bailaremos todos ahora! ¡Cómo! Yo me enamorando de él Él es un borrachito ¡Cantemos todos! Yo me enamorando de él Es un vulgarito ¡Al fondo, al fondo! Yo me enamorando de él ¡Ahora! Él es un magnusión ¡Chicas ustedes! Yo me enamorando de él Él no va a lo tanto ¡Arriba los bonitos! ¡Rosy! Aquí están nuestros grandes amigos De Nayeli Internacional Isaura ¡Isaurita de los altos! Basilio Chocapaza ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo hagas! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo dosas! ¡Contigo, Rosy! ¡Ahora! Ha sido fácil para ti Engañarme muchas veces ¡Qué difíciles para mí Perdonarte otra vez! ¡Se la sabe el cielo! Más y más amor te entregué Y mucho más te burlabas Sabes muy bien que todo termina Por tus sueños no lloraré ¡Ahí está la gente bolita eterna! ¡Lo cantamos chicas! ¡No quiero saber nada! ¡No, no! ¡Te te traccioné! ¡Señorando! ¡Arruinaste tu mi vida! ¡Por eso voy a marchar! ¡Por este lado chicas! ¡A ver! ¡No quiero saber nada! ¡Ahora! ¡Te te traccioné! ¡Arruinaste tu mi vida! ¡Por eso voy a marchar! ¡Ahora lo cantamos todos! ¡A ver! ¡Cómo dice chicas! Jamás, jamás te perdonaré Ya no puedo más amarte Escoviste tu camino Márchate después de una vez ¡Unita más! Jamás, jamás te perdonaré Ya no puedo más amarte Escoviste tu camino Márchate después de una vez Arriba las manos, arriba los mamitos Arriba las manos, arriba los mamitos Arriba las manos, arriba los mamitos Fuentecita, fuentecita Rosy Como zapatea la gente bonita Los amigos del Cusco Ahí está la gente bonita de Moquegua Zapateadito, zapateadito, zapateadito Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera, esa cintura Dale duro, dale duro, dale duro ¿Dónde está Sonia Juli Takura? Nosotros amigos del Hilo Bailando, cruzando, suavecito Esa cintura, esa cadera Esa cintura, esa cadera, esa cintura Que levanten por arriba la mancha más alegre Que ahí se les mete el fondo sin cansar Me parece que sí Chum, 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 chum Cintura, cadera Cintura, cadera Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Rico Múvete, múvete, múvete Que levanten la mano arriba los cerreceros Rosy Me parece que la gente se ha cansado